Acá vengo a ser campeón del Campeonato Nacional y lograr muchas cosas más. ¿No van a hablar de tu trabajo en no ser ellos efectivos de adopción de compras? La pregunta es de ellos. La verdad que yo vengo a mojarla más que nada. Yo siento esta camiseta muy adentro y espero hacer un muy buen papel acá. Sí, me gusta harto jugar alegre porque si uno juega enojado, es amar en la cancha. Quedarle más con la derecha. Ser riestro, tener más músculos porque yo soy muy flaquito y su cuerpo manda al tiro para el lado. No pasa nada. No, y yo creo que eso, porque el porte ya no creo que es más. Ya estamos ahí, estamos... Hemos tenido conversaciones con el Juan Aurich, pero en este minuto estamos en un punto muerto. Eso también lo dijo la tercera. Con eso respondo, con eso respondo. A veces aciertan, a veces no. Yo espero poder comunicar algo dentro de los próximos 60 días.